Oye mujer, si pensaste en destrozar mi vida con engaños tontos, hoy, hoy siento que no es así. ¡No! ¡Aún, aún sigo viviendo! ¡Óyeme! Quiero ponerme a beber, un cigarrillo fumar, a la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar. Oye mujer, si creíste en destruir mi vida con engaños tontos, hoy, 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 hoy. Sigo viviendo ¡Sí! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día Se marchitará Sí, mi amor Te marchitarás Por no saber amar Adiós, linda Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Una diosa Una diosa Que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Hermosa Que algún día Se marchitará Y bueno Esto es Para que aprendas Lo que es Amar Gracias por ver el video